¡Hola muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Existence Y hoy os traigo 6 jugadas de profesionales Que si te las encuentras en matchmaking o en cualquier plataforma Seguramente Seguramente sea un cheto o ¿Quién sabe? A lo mejor es habilidad Si os gusta este tipo de vídeos ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad aquí abajo un fuerte like ¿O qué somos? ¿Aliens? ¿O putos huevones? También os animo a que nos enviéis vuestras partidas en las que Hagáis o os hagan jugadas en las que Parezcáis hackers o parezcan hackers O a lo mejor, pura habilidad Capa, jajaja. Al correo que tendréis que enviar Esas jugadas es a contact ArrobaExistence.com Con el asunto plays back or skill O jugadas back or skill. Tole por favor Para con el spam, para con el spam Queremos ver las jugadas, así que venga, come on Vale pues empezamos con la primera partida ¿Vale? Es de nada más y nada menos que de Scream Y es en el mapa de caché La bomba de A y creo que se hace a 4 Prácticamente de guantas Estoy viendo que es Prácticamente una eco, ¿vale? Van a pistolas y vais a ver La maravilla que es capaz de hacer este Este señor, ¿vale? Este dios Griego en el mundo terrenal. Ahí está Matan a uno en toro, un su compañero Scream coge el AK, le hace guanta Mata a su compañero de main, otro guanta Increíble Uno por highway, easy peasy, lemon squeezy Le ve, busca el de coche No le ve, creo que le ha visto Subir a given, guanta Insane, insane Es que es insane, le ha lanzado flashes Le ha escuchado correr, le ha escuchado correr El guanta, tío, y guanta ¿Pero esto qué es? Pero qué salvajada es esta Qué animalada Estamos hablando de que esto es a nivel Profesional, ¿vale? Esto es a nivel profesional Y se acaba de limpiar la bomba de A A guanta Ha plantado la bomba Cuando era una eco Y ha matado a los que venían Que no tiene chaleco, señores Que no tiene chaleco Que ha metido one taps a todo el mundo ¡Siguiente! Bueno, ahora le toca al turno de mi querido Flusa ¿Vale? El dios de la guarrería Esto es la bomba de A De overpass ¿Vale? Creo que se hace un 1 para 4 Y vais a ver Vais a ver la locura La locura Que hace Ahí va Ahí está Mata al primero a través del humo Que le creo que le ha visto a las piernas ¿Vale? Esa es muy levi Ahí está Ve que hay uno en punto Y ahora viene la ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Flusa? ¿Qué es eso? Estáis viendo Estáis viendo que la sangre La sangre, por favor Para, 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 para Estáis viendo que la sangre No está en basuras No hay referencia para alguien Que está ahí parado Sin hacer ruido Porque no estaba haciendo ruido O sea, está caminando Y primero Primero está apuntando en basuras ¿Vale? Está con el písel en basuras Y este señor de aquí No ha hecho ruido Para quedarse en esa posición Pero aún así Nuestro querido Flusa Coge la punta Y lo revienta Lo revienta Es que Hasta el comentarista ahí De que ¿Qué demonios está pasando? Bueno, se carga el de punto Planta Para que no le vea El de El de baños Que no sé si lo habrá escuchado Tendrá info Imagino que lo habrá deducido Coge, lo revienta Y ya estaría Y ya estaría ¿Alguien Alguien me puede dejar En los comentarios Que piensa De esa De esa kill Que ha hecho A través del humo Porque Yo sinceramente Lo he dicho antes Con Scream Esto es a nivel profesional ¿Vale? Y supuestamente Pues Todo el mundo reza Y quiere Que los profesionales No lleven No lleven chetos Pero es que Yo de esta kill Aún sigo dudando Es que no entiendo Que hizo ahí Flusa Así que bueno Ahí aquí tenéis La caja de comentarios Para decirme Que pensáis De esa kill A través del humo Esperemos que haya sido Suerte Más que habilidad ¡Siguiente! Bueno, ahora le toca el turno A nuestro querido guardia Estamos en el mapa De tus dos Y estamos En el medio En puertas de medio ¿Vale? Y Y a ver que hace Con el AVP My friends Ahí está ¿Vale? Están entrando por Por medio Ve que hay gente arriba Le están disparando abajo Y dispara otra vez Y se hace a los dos De pincho O sea Vale Vale Vamos a ver Le están entrando por medio Tiran un humo Está viendo a gente en corta Y automáticamente Cuando dispara el de corta Y gasta el tiro Los de abajo Hacen ruido Y disparan ¡Qué potrita, guardián! ¡Qué potrita! Bueno, yo que Han entrado ahí Ha probado suerte Porque venían los tiros de ahí Ha hecho un pequeño flip De donde posiblemente Podían venir las balas Y se ha hecho un pincho Es que Yo creo que no tiene más ¡Qué tío! ¡Dios mío! Increíble Guardian Eres Dios Con el AWP ¡Siguiente! Y después de ver a nuestro amigo Guardian ¿Vale? Ahora toca ver a nuestro Colega y amigo del AWP También Fale Es en el mapa de Cobblestone Están en Connector Y a ver lo que hace aquí Nuestro Compañero Ahí va ¿Vale? Se va a hacer el primero De NoScope Estaba haciendo ruido ¿Qué es? ¿Qué? Estoy flipando ¿Vale? Estoy flipando También Esto 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 sí que te lo hacen En Matchmaking O en cualquier sitio ¿Vale? En cualquier plataforma Y lloras, ¿eh? Lloras Lloras muy fuertemente O sea Yo lloraría Yo lloraría En las puertas de NoScope La potrita, hermanos La potrita Nada, a ver Son muy buenos Practican muchos tiros ¿Vale? No quiero reírme De ningún profesional No quiero que Penséis eso En este vídeo Pero Para tener suerte También hay que buscarla, ¿eh? The next one Bueno, pues aquí estamos Con nuestro compañero Happy En el antiguo Wampa de Inferno Ahí está ¿Vale? La primera Buen tap ¿Vale? Busca el segundo ¡Busca el segundo tap! Es increíble Se carga el tercero En el humo ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Al siguiente! ¿Qué? 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 ¿Habéis visto la última? Vale Vale, vale, vale La primera Te la compro La segunda Te la vuelvo a comprar Porque es el típico repiqueo Que haces con la diagel ¿La tercera? ¿A través del humo? ¿Otra vez? ¿Otro piqueo? ¿A través del humo? ¿La cuarta te la puedo comprar? Porque A lo mejor alguien te ha pulseado Le sales haciendo prefire Ahí cerca ¡Pium, pium, pium! Y te lo cargas ¿La quinta? Vamos a volver a ver la quinta Por favor Mira ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Mira A ese le sale haciendo prefire Y ese Y ese O sea, es en plan Sé que hay uno más Sé que estás en el humo Y aquí está tu cabeza ¡Pium! Esto es de muchísima habilidad ¿Vale? Porque hay muchos tiros Que ha metido Con una auténtica habilidad De repiquear Con la diagel Brutal 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 Y la última del humo Es que la última del humo Es de locos Es de locos Bueno Vamos a por la última jugada Y el último jugador ¿Vale? Es simple No podía faltar en el primer vídeo De seis jugadas Back O skill ¿Vale? Y he puesto dos ¿Vale? He puesto dos Por el simple hecho De que eran muy cortitas ¿Vale? Ya sé que tiene muchísimas más Recordamos una muy famosa En caché ¿Vale? Pero no iba a poner la típica Así que he puesto un par de Un par de jugadas Que ha hecho aquí El famoso Simple Y veremos A ver Que trama El MVP Allá vamos Ahí está Con el UVP ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto? ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué es? Toma el pomo ¿Qué pasa Alien? Recordad Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro que no os habéis Dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca Jugarás solo